...tengan todos ustedes, queridos compañeros de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Como bien saben, esta convocatoria es para darles la primera mano a las noticias de júbilo, que nos unen a todos en un mismo... ...ya que, como verán, tenemos el camino de Miss Universo por más de 73 años y ellos ahora están aquí, mostrando al mundo la cultura, tradiciones y belleza que envuelve a cada uno de los países del mundo. Sin más preámbulo, iniciamos presentando a nuestra directora nacional de Miss Universo México, la exitosa empresaria mexicana Cintia de la Vega... ...quien nos abrirá paso a esta gran rueda y convocatoria de prensa. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Soy Cintia de la Vega, como muchos de ustedes saben, recientemente estoy nombrada desde la nueva directora nacional de Miss Universo México. Y el día de hoy, los que haré a través de nuestro programa, que tienen muchos anuncios y que sé que algunos de ellos serán una gran sorpresa para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a la nueva era de Miss Universo. Y ya les presento una breve semblanza de Miss Universo. Gracias. 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 Legacy Holding Group is to provide precise, specialized advisory in this company's administration, operations, research and development and logistics. The legacy holdings. Legacy hold group synergizes the vast network of relationships with its Operating Experience to continually develop new opportunities and range into exciting environments. Gracias por ver el video 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 Hola Universal Hola Universal Gracias por ver el video 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 The vision The vision which I had since year 2022 when I first applied at Miss Universe organization I thought it's going to be not just the beauty page anymore but it's going to be the female empowerment platform which can diversify which can diversify so many things you know into so many other which can support women around the world and the brand here called Miss Universe is just so iconic just so profound and I would say that it's one of the biggest brands in the world for female empowerment for female audience so let me allow you know everyone to please come into the paradigm of Miss Universe organization together today and have a presentation of Miss Universe how we stand for women and what we are doing here how we expand the universe and everyone understand today that we need to come here not just for Mexico to be a host country not just for Mexico national leadership but of course once again you may have heard the news you may have heard the rumor but it's all the positive news anyway today is a positive vibe because we are here I am here with Miss to announce that both of us we are both owners of Miss Universe organization everyone we mettre entre Berlin . Miss Universe we stand for so many missions here I have to go with the slide I have to go from there everybody can see it all right we are looking at the New York we'restgiving y también tenemos más de los que tenemos. En el tema de la parte de Thailand es el continente internacional, y de producción. Porque estamos en el TV station de Thailand. Aquí en México, estamos en el management. Y puede ser el headquarter de América, america latin america and so many continents like european when we can focus more on asia and uh india and subcontinent as well we are the only female watch event in the world every time when we have this universe competition what i call here is and usually it's going to be conducted in november every november holiday here we are to have the most of the watching female event in the world called miss universe over you know the years we accumulate the number of audience each year we have almost one million people all the time at the final competition and last year everyone you watch el salvador you love el salvador and you would love to be in el salvador and this year you have to be in mackie go that's the final competition because we have done fantastic fantastic production we you know heavily invested but the dedication is out for the organization in the past few years you can see that all the companies that are so admirable and a lot of things that are still alive you see i cannot tell you that event or the theme of the event but it's going to be something memorable and it's going to be lifetime before legacy because you're going to have you know remember this event forever 72 means this year 73rd 73rd anniversary in lexical someone you 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 para las mujeres, la belleza, la cultura y la cultura. Cada vez que vamos a cualquier país, cualquier país que se trata de la población, tienen que enfatizar estos tres contribuciones. Y tenemos más de 300 millones de followers ahora. No solo Miss Universe organización, sino también las mujeres alrededor del mundo que nos llamamos Miss Universe en cada país. Cuando combinamos la poder de las mujeres, con la poder de las mujeres. Y ahora, vamos a decir que somos el número uno en términos de la vida en el mundo, como dicen, todo el mundo. Por eso, tenemos un espacio para la vida. Nosotros no tenemos una voz para la gente. Nosotros no tenemos una plataforma para la vida. Tres shows por un año. La primera es la Corte de la Corte de la Corte de la Corte y también la Corte de la Corte de la Corte. Y todos los que se han realizado en la Corte de la Corte y todos los que se han realizado en la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Y este año, el software de la Corte de la Corte de la Corte y la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte, y es más importante que existen. Y es más importante que existen. Y es más importante que existen. Platform. The platform here es de varios millones. Esta plataforma es de varios millones. Hundreds. Two hundreds and three hundreds. We have all the queens to do what we call empowering and lifting the society up. Elevate all the people in the world, LGBTQ community and as well, male and female. We have a message to you and to all the people across the world when we have a message for them. And that is called the platform. And we would like to translate for a bit here. Thank you very much. D.C. Holding Group, a quien ya he conocido y estamos trabajando en este programa icónico como Como Ellos, utilizando las tres P's en inglés para Pages, Certamen, Platform, Plataforma y Product Producto en este gran triángulo en el que estamos trabajando por primera vez con una misión y misión compartida entre ambos desde 2022 cuando compré Miss Universe de Estados Unidos. No solo queremos que sea un certamen de belleza, sino que sea una plataforma para poder empoderar a las mujeres y que además se pueden expandir a otros productos para apoyar justamente a las mujeres en todo el mundo. Una marca que tengamos algo muy profundo e icónico para todas las audiencias y espero que se puedan unir también ustedes a este paradigma de Miss Universe. Hoy queremos hacer justamente esta presentación en donde nos gustaría anunciar a Ciudad de México que estaremos trabajando en conjunto y que vamos a hacer con dueños de Miss Universe. Seguimos con nuestra sede en Nueva York, además de nuestras oficinas centrales en Tailandia, donde producimos contenido internacional, contenido interno, tenemos nuestra estación de televisión, además de la gestión ahora aquí en México que será la sede para Latinoamérica y podrá establecerse también una relación con Medio Oriente, Europa, Asia, China, India y este subcontroente. Este programa es el más visto en todo el mundo. En noviembre será la semana de Miss Universe para justamente poder llegar a más de mil millones de personas como el programa más visto. El año pasado ya lo vieron en El Salvador y este año lo haremos viendo en México y podemos continuar en ahora. Para continuar con la conversación justo ahora, en El Salvador, el presidente Bukele, he did such a great job here. The great job, what I call here, is tourism. The growth of tourism after the Miss Universe competition. Visionary man, Mr. President Bukele, talked to me in personal so that he would love to root. Focus on the growth of the economy. El presidente Bukele, que es un hombre visionario, habló conmigo en persona para enfocarnos en el grueso de la economía. Would love to lift the quality of the lives of his people. That's why he just would love to have the whole world wash and focus in El Salvador. Y por eso se quería que todo el mundo viera y se enfocara en El Salvador. Hotel, food industry, restaurant, hospitality, everything combined. El Salvador last year, Miss Universe the first organization, it bring 177 million income to El Salvador. El año pasado para la industria, hotelera, restaurantera y de hospitalidad se generaron 177 millones de ingresos para El Salvador. El Salvador. El Salvador. Very clear that BYISON, the completion de Mexico, will be the same thing, but I would hope you have 177 multiplied by 10 times in Mexico. Estoy segura de que con la visión de Legacy Holding Group bajo la dirección del señor Raúl Rocha va a ser posible. Este evento espectacular del año va a ser posible en términos de ingresos. Para las personas de México, la gran imagen espectacular del país que es México. Y, por supuesto, traemos mucho dinero, muchos dólares, muchos trabajos, mucho dinero a México para ver la felicidad en nuestro país. Y también va a traer muchos empleos, muchos dinero, muchos dólares a México y vamos a ver esa felicidad en México. Y para terminar, me gustaría simplemente decir que la organización de Miss Universe es la número uno en belleza en el mundo. Tenemos la visión y la visión tan clara de que queremos elevar la calidad de vida de las mujeres en todos y cada uno de los países. Nuestras reinas de belleza son embajadoras. Puesto que se presentan, y exhiben lo que define a la belleza. Cómo uno mismo puede crecer mentalmente y físicamente. Estar un mejor y físicamente. Porque Miss Universe puede transformarse, todos los demás son embajadores. Vuelvanme una mejor versión de sí mismo porque Miss Universe puede transformar la vida de todas las personas. Y nos llamamos organización porque también nos consideramos una institución. Cada año cuando tenemos el certamen en cada país, no solo es la emoción, sino también ser pioneeros en la aspiración para ayudar a las personas, a las mujeres, a la comunidad LGBT, a todas las personas del país y para aspirar a un mejor futuro. Cuentan con el escenario para mostrarse que pueden hacerlo. Que pueden tener una vida mejor mediante su capacitación y capacitarse también, educarse en cómo ser una mejor mujer. Por eso todo el tiempo digo que somos una plataforma de empoderamiento de las mujeres. Por eso, cuando tuve esa misión, esa misión. La primera vez que me reuní con el señor Raúl Rocha fue en Nueva Orleans, en el certamen número 71 de Miss Universe. Tenemos la institución, la plataforma, el certamen para ellas y ver la manera en que elevamos la vida de las personas. Y que se unan a nosotros en este divinasmo con Miss Universe. De eso puede no ser suficiente. Aunque tal vez no sea suficiente. Por lo tanto, también queremos expandirnos a productos de consumo. Por lo tanto, podemos enfatizarles que estamos con ustedes. Que ahora somos su estilo de vida. Y por eso hoy y este año quisiera presentarles estas cinco categorías de productos de consumo. Tenemos, por ejemplo, Miss Universe Beverage, Miss Universe Enhanced Spam, Miss Universe Enhanced Spam. Y además, we have Miss Universe Perfume coming up Miss Universe Body, swing suit, lingerie. Tenemos también el perfume de Miss Universe. Tenemos Miss Universe Body, que se refiere a que se diga y trajes de baño. Y tampoco podemos olvidar Miss Universe Cosmetic. Es decir, maquillaje. That's why I need a team. I need the legendary, the legendary plan. Por eso es que necesita un equipo. Necesito a este hombre legendario. And a trustworthy company. Y a una empresa confiable. Who can unite us together. Que puedan unirnos. Work together as the great team. Y estamos unidos como un gran equipo. Get the great professionals. Come together in one building. Que grandes profesionales se unan en una sola iglesia. And finally I found a place. Y finalmente encontré un lugar. I found a building. Encontré ese edificio. I found that professional team. Encontré ese equipo profesional. And they are Legacy. Y se trata de Legacy Holding Group. Ladies and gentlemen. I would not do this 50% ownership with any gentleman on earth if I don't share the same vision. No habría establecido esta alianza del 50% con ninguna persona en el mundo si no compartiera esa visión. If I don't speak the same language. Si no habláramos el mismo idioma. Miss Universe Language I mean. Me refiero al idioma Miss Universe. It's the same attitude, same culture, same DNA, which we follow in each other. Tenemos esa misma visión, ese mismo camino, ese mismo ADN que compartimos. He's a very committed man. Él es un hombre muy comprometido. Visionary. Visionario. Very professional. Muy profesional. Trustworthy. Confiable. And work very hard. Y trabaja muy armamente. That's why I said that we are all the same language. We say language. Por eso digo que estamos en sintonía y hablamos el mismo idioma. And today we might make a surprise for you because we didn't know what it was. Let's go. Quizá sea una sorpresa para ustedes porque no les habíamos dicho de qué se trataba la invitación. Because I wanted to come here myself and it would be a call. That would be a call. That would be a call. ¿Por qué quería venir? Yo misma. Yo misma. Yo misma. So I hope it's a surprise. Espero que sea una gran sorpresa. Because the whole world just means Washington State and what is this happening. Porque todo el mundo va a estar viendo y se va a preguntar, ¿es va a pasar bien? The event today, once again. Entonces de nuevo, el evento de hoy. What we call Miss Universe Global Strategy and Harmony. Es una alianza global de Miss Universe. Ladies and gentlemen, Miss Universe Organization from now on, will be honored by J.C. and Google Group, 50%. And another 50% I power my community. I found a group of the best professionals. I found a trustful teacher. Encontré a un hombre en quien puedo confiar. And one of the best ones in the world. Y uno de los mejores en el planeta. Wait. How can I don't think that we could have released this adquisition today? Si él no creo que hubiésemos hecho esta adquisición hoy. He would not just make the universe proud. But Mexico country, the whole country from now on, is going to be the universe legacy. Ladies and gentlemen, Mr. Raghu Rocha. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos. Y el gran honor, en general, a más confiar bienvenida, al Teatro Fofú, el recinto que traía, más de la vida. Esta ciudad tiene una gran importancia histórica y jurídica para los secuestros. Ya que fue encantada por el expresidente de México, Porfirio Díos, en 1899, en nombre del Teatro Renacimiento, ha fungido por 125 años como un sitio climático para la Ciudad de México. Y nos enorgullece que el día de hoy con los que admita este sitio, amar y amar la historia de nuestro país, y tornar en mis lluvias, el certamen de belleza internacional más antiguo y con mayor alcance y presencia en todo el mundo. Hoy nos damos cita para festejar un hito de la historia de esta ciudad, que ha trascendido a lo largo de sus 72 años de antigüedad, y que ahora tengo el honor, como mexicana, de ser propietario, con mi socia y amiga, Jan Yacapón. Y hoy vamos trabajando esta gran historia. Este Jan Venture y una alianza estratégica como Viento y Amoal, lo encabezamos dos empresas de talla mundial, las cuales son sumamente prominentes en la industria del entretenimiento y espectáculos de sus diferentes países. Mi misión es la de sumar esfuerzos para enaltecer los certámenes de belleza en todo el mundo. Esta unión lo representa para Legacy Holder y JQ Global Group el inicio de un legado mediante la implementación de valores integrales para potencializar esta organización. La misión es crear una directriz que se caracterice por tres valiosos principios, transformar vidas, generar prosperidad y servir a la humanidad sin distinción alguna. Al contar con 72 años de historia y participación en más de 100 países, Miss Universe es una organización única que puede crear fuentes de naciones y unir a la humanidad bajo el estandarte de la igualdad. Es por eso que como propietarios tenemos como propósito transformar a este próximo certamen de pieza de Miss Universe 2024, el cual se celebrará en México en un festejo de la historia y tradición, manifestando a través de lo que será el primer museo de Miss Universe en todo el mundo. En esta exposición se presentarán a las 72 coronas que han estado presentes en todos los certámenes y se reconocerá a los participantes que han logrado dejar su huella en la historia de esta organización. Y aquí se contempla reconocer a las mujeres que han sido coronadas como Miss Universe provenientes de 34 países diferentes, siendo Estados Unidos el país más ganador con nueve títulos y México también siendo acreedor a tres títulos. A lo largo del tiempo, Miss Universe se ha caracterizado por ser una fuerza de transformación que ha impulsado cambios por su mundo entero a lo largo de las generaciones. Nuestro compromiso es ser una organización incluyente, que empodere a las mujeres, que nunca discrimine a una persona por sus condiciones, preferencias, estado civil o por su talla. No se le debe denegar de derecho a nadie. Quiero resaltar un dato. En sus inicios, en 1952, no existía impedimento para que las mujeres casadas o con hijos pudieran participar en el certamen. De hecho, Miss India, en 1952, Indrián Pajma, de 21 años, estaba casada con el arquitecto Javi. Pajma, tenía una hija de 7 años. Indrián participó en este certamen con su nombre de casada, una muestra más de cómo volvemos a los orígenes. Estos son los valores que tenemos que conservar y adoptar para poder implementar cambios verdaderamente positivos, siempre con el principio del respeto a los derechos humanos. El día de hoy, tenemos el honor de consolidar esta maravillosa historia de Miss Universe, al dar inicio a una nueva era que se caracterice por la transformación, adaptándonos siempre a los cambios y a los valores modernos. Agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy en este evento histórico y de ser testigos del principio de esta nueva era. Y más aún, en estar aquí, en este precioso recinto, en este precioso día. Gracias a Miss y a nuestra actividad, nos dieron las facilidades para poderlo aperturar, después de haber estado cerrado muchos años y que este recinto reúne desde los 125 años de historia aquí. Entonces, para nosotros era muy relevante, muy importante hacerlo en un lugar de permítico. Muchas gracias a ustedes por su participación y por estar con nosotros. ¡Vamos! Amigos de la prensa, ahora es su turno para realizar preguntas para Raúl y Anu. Vamos a tener 10 minutos. Le agradecemos a su conferencia. ¡Cono de luz! ¡Cono de luz! ¡Cono de luz! ¿Por qué no iluminaron bien? ¿Por qué no? ¡Cono de luz! Bueno, bueno, aquí, aquí ya se escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos García, del Periódico Reforma, aquí en la Ciudad de México. Pues, felicidades por esta fusión, estos nuevos proyectos de negocio para el universo. Entiendo que no van a revelar ni la sede, ni las fechas todavía. Lo que nos contaban del museo, no sé si podrán ampliar un poco más de qué podemos esperar. Se van a estar en general ahí, incluso los vestidos se vuelven en tradición para muchos que son fanáticos del concurso. Si sabemos dónde va a ser la sede aquí en México, y si va a ser un lugar específicamente construido para tal, o van a tomar un inmueble y lo van a condicionar para eso. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Buenas tardes. Así es, todavía no tenemos la sede para el evento mundial, para lo que va a ser el Final Petition. Próximamente, se los vamos a dar a conocer. En cuanto al museo, posterior a nuestra presentación, les tenemos más detalles en cuanto a eso. Yo, personalmente, daré la presentación de alguien que considero es quien más conoce de eso. Y además, es precisamente a partir de nuestra dirección, pues, darle mayor participación a los fans en todo el mundo. Y luego, vamos a terminar, porque no es una niña de la vida. Entonces, ahorita les platicaremos un poquito más del museo, que es un proyecto extraordinario. Bueno, sería una pregunta para Sheinix. Primero, acá estoy. Primero, quiero felicitarte, porque, pues, marcaste historia siendo la primera Miss Universo de Nicaragua. Creo que lo hiciste perfecto, impecable, desde que llegaste. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo ha sido este proceso desde que a lo mejor eras niña y tú te veías como una reina de belleza? ¿Participaste en algunas altrucciones en Nicaragua? Estuviste en un team, me parece. También, en una etapa donde estuviste vendiendo buñuelos, que fue una etapa difícil para ti. Y ahora te conviertes en la mujer más hermosa del mundo. ¿Cómo ha sido todo este camino para ti? Buenas tardes a todos. Me regalas tú una vez más. Mariano. Mariano, un gusto. Gracias a todos por estar en este día tan importante. No solo para mí, como es un Miss Universo, sino para la organización de Miss Universo, porque es una nueva era para todos. Mi vida ha sido una vida que no solo yo he vivido, la viven muchas niñas alrededor del mundo. Y a través de mi historia queremos inspirar, motivar y también hacer liderazgo desde las pequeñas edades. Sí, participé en varios certámenes de belleza desde niña. Me encantaba bailar, soy alguien que cree fielmente que la danza es una forma de expresión. Y ahí inició Miss, mi carrera con los certámenes de belleza, porque siempre los visualicé como la plataforma ideal para alzar tu voz y para crecer como ser humano. Y aquí estoy, siendo Miss Universo 2023. Muy orgullosa de mis orígenes y quiero recalcar que aparte de ser nicaragüense, y muchas veces lo mencioné, tengo raíces mexicanas, así que Dios me bendijo en entregar corona en mi segundo país. Y siempre hemos sido fiel creyente de que todo pasa por una razón y todo pasa por algo bueno. También, orgullosamente puedo decir que no solo mi mamá vendió buñuelos, sino que también yo los vendí. Los vendí para poder costear parte de mis estudios, porque soy orgullosamente comunicadora social, estudiada con 100% de becas de aranceles, pero esta es una historia que muy pronto, a través de un proyecto en mutuo, queremos compartirles no solo a ustedes, sino al mundo entero. Gracias. Buenas tardes, felicidades por estos cambios. Mi pregunta va dirigida para Cintia de la Vega y el señor Rocha Cantú. Recientemente, Nanda Rocha, expareja de señor Moncharaf, declaró que Lupita Yomus fue violentada y maltratada por el señor, en aquel entonces era su marido. Bueno, a mí me gustaría saber si hay algún mensaje de empatía o solidaridad para Lupita, pues porque una reina de belleza violenta en estos tiempos es algo delicado. ¿Tienen algún mensaje para Lupita Yomus ante estas declaraciones? Hola, buenas tardes. Empatía, definitivamente, definitivamente, es parte precisamente de los conceptos que yo a través de mi mensaje transmití ahorita. Y definitivamente, pues bueno, situaciones como estas son lamentables que suceden los detalles, pues de igual manera lamentablemente los desconocemos, pero claro que hay empatía. Para Cintia, ¿le añadirle algún mensaje? Yo quisiera respetar el momento, conviene en su... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son ideas para el canal de YouTube Sonny Dí. Disculpen mi dolor de garganta. Es respecto a las participaciones de las nuevas y de todo lo nuevo que trae Miss Universo a esta plataforma. Para empezar, perdón que lea, habrá una comentatoria para todas las mujeres, según tenemos entendidos. Yo soy una mujer trans y me gustaría ser la primera mujer trans en representar a mi país, en México, para un certamen tan importante, para darle más visibilidad y para demostrarle a todas las mujeres el derecho que tenemos. Porque definitivamente ha habido muchos comentarios transfóbicos respecto a esta organización, pero creo que es un gran avance y una verdadera evolución para un certamen, para una plataforma tan importante. Hola, buenas tardes. Definitivamente, yo creo que el mensaje que transmití es que a través de nuestra dirección somos absolutamente incluyentes. Soy la forma de pensar y al igual que el gano, que nosotros no podemos negarle la oportunidad ni el derecho a nadie. El respeto a los derechos humanos creo que es algo que todos nosotros debemos de tenerlo como estandarte y esa es una de nuestras filosofías. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Continuamos con nuestro programa, ya que tenemos muchos otros invitados especiales. ¡Uuuh! ¡Se nos quedan desde el día de hoy! ¡Cabamos, Cristian! ¡Uuh! 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 Tenemos algunas palabras de Daniela Cordero, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, mediadora privada número 610, con fe pública certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con una especialidad en diseño de políticas públicas para la inclusión y el bienestar por la EAP del COLES, Premio Mujer Líder 2019, diplomada en género, violencia y identidades masculinas. ¡Demos un fuerte aplauso a Daniela! ¡Aplausos! Muchísimas gracias, para mí es un honor poder compartir con tantos medios de comunicación y gente interesada por el bienestar de su país y de la ciudad. Me da mucha alegría estar aquí con todas y todos ustedes celebrando la selección de mi país, de México, como sede de Miss Universo. Y que el anuncio sea precisamente aquí, en nuestra amada Ciudad de México. ¡Viva México! Y bueno, además de este teatro, que es uno de los tantos lugares icónicos que tenemos en Teatro Fru-Fru, y como ya lo dijo mi querido Raúl, pues fue fundado en 1899, y es el recinto teatral más antiguo de la historia. Este fue fundado como Teatro Renacimiento, y posteriormente fue rebautizado como Virginia Fábregas. Dicho sea de paso, este fue el primer teatro en México en juntar con luz eléctrica. En 1933 comenzó una época de decadencia y bajó el telón. Cerraron sus puertas, pero se salvó por poco de ser demolido. En 1973 fue adquirido y restaurado, además remodelado, por una entrañable y querida actriz, que fue Irma Serra. Hoy, ¡bravo Irma! Hoy agradecemos a Luis Felipe García, su generosidad. Muchas gracias Luis por permitirnos realizar aquí este evento, y esperemos que se cumplan con todas las condiciones para poder rescatar este emblemático teatro que es tan icónico de la Ciudad de México. Este evento, que enlantece la belleza y la diversidad, además el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, como esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Dr. Martí Matres, es un privilegio poder darles la bienvenida a todas y todos ustedes, a nuestra hermosa ciudad, donde hay una riqueza cultural enorme, una historia vibrante, y la calidez de nuestra gente se entrelaza para crear un escenario único y emocionante para el certamen de Miss University. Celebro la recomposición y replanteamiento que se le da al certamen, y deseamos que quienes nos visiten en el marco de su realización, disfruten de todas las maravillas con las que contamos. Al hablar del evento que celebraremos, no podemos pasar por alto la enorme derrama económica y el impacto positivo en el turismo que esto conlleva. También, la oportunidad de demostrar al mundo entero la riqueza cultural que tenemos, la astronómica, la hospitalidad y la vitalidad de nuestra gran metrópoli. Hoy, celebramos la belleza exterior, pero también la belleza que reside en la diversidad de nuestras historias, experiencias y perspectivas. Este certamen es un espectáculo visual extraordinario, sí, pero también es una plataforma renovada que destaca la importancia de la inclusión y el respeto, el respeto hacia la multiculturalidad. En la Ciudad de México, entendemos que la verdadera riqueza de una sociedad se construye sobre la base de la cintosocia. Somos una ciudad de refugio que reconoce las diferencias y protege la pluralidad. Cada mujer tiene una historia única, un talento único y un poder único. Y hoy estamos aquí reunidos en torno a este certamen, que a muchas familias y personas a lo largo y ancho del mundo, nos han conectado en sincronía, con el que chicos y grandes nos hemos emocionado, hemos deliberado y hemos sacado nuestras propias conclusiones. También hemos celebrado con nuestra favorita y sufrido con la que creíamos que debió ser la ganadora. Bueno, agradezco a los organizadores por elegir la Ciudad de México para dar todos los anuncios alrededor de las actividades de un evento que ha marcado a tantas generaciones. Que este Miss Universo sea un recordatorio de que juntas podemos construir un mundo mucho más inclusivo, justo y respetuoso. Gracias a él por darle a este certamen la fuerza de la diversidad, la riqueza de la inclusión y el sentido humanista, para que no solo se descanse la riqueza externa, sino también el talento, las capacidades de inteligencia, el compromiso social y a las mujeres en nuestro conjunto y nuestra diversidad. También muchas gracias al empresario Raúl Rocha, por su interés y su búsqueda constante de dar a conocer al mundo entero nuestro hermoso país, en particular la Ciudad de México, que goza de una mezcla única de tradiciones antiguas y modernidad, orgullosa de ser un cristal de culturas, ciudad refugio de personas de todas partes del mundo, que quien la conoce se enamora y regresa. Este evento además contribuirá a la derrama económica, como ya lo mencionaba, de nuestra gran ciudad. Asimismo, fortalecerá los pasos entre naciones, fomentando la comprensión mutua y el intercambio cultural. En la Ciudad de México estamos comprometidas con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de cualquier barrera. Esas barreras que a veces limitan el potencial de las mujeres. Este evento lo quiero aprovechar para que sea una oportunidad para inspirar a las generaciones futuras, para demostrarles que no hay límites para perseguir sus sueños y contribuir al crecimiento y la prosperidad de nuestras sociedades. Insisto, insistimos en el recordatorio de que todas las mujeres tenemos no solo el potencial, sino el derecho y la capacidad de ser líderes en nuestras comunidades y en nuestros países. Estamos comprometidas a construir un entorno donde todas podamos florecer y alcanzar nuestro máximo potencial, sin importar nuestro origen o nuestra situación. En México, pero también en el mundo entero, estamos viviendo la mejor época para ser mujeres. Quisiera aprovechar esta ocasión para rendir homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por lo que hoy estamos gozando, la igualdad, el reconocimiento y la justicia. En conclusión, hoy celebramos no solo la belleza física, sino el desarrollo humano, la labor social, la fuerza, la diversidad y el poder de las mujeres, para que ninguna se quede atrás. Bienvenidas y bienvenidas todos a esta gran ciudad. Bienvenidas y bienvenidas todos a esta gran ciudad. ¡Aplausos! 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 Pepe nació en el 9 de mayo de 1960, lo resalto porque vio su primer certamen de belleza en 1967. Su colección inicia desde 1968. Es una colección que agrupa más de 300 mil fotos, más de mil DVDs y ha asistido a casi todos los certamenes de belleza. Yo he bastante sorprendido porque cuando Pepe me inicia mostrando todo lo que posee, revistas desde el 5, 5, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, un album con todas las fotografías de absolutamente todas las de Miss Universe, firmadas en original, cada una de ellas es algo sorprendente lo que así como esto mucho más Pepe tiene en toda su colección y que ha tenido a bien a aportar para poderlo compartir con el mundo y que sea precisamente parte de esa colección que dé inicio al proyecto del primer museo que va a existir en el mundo de Miss Universe y que tenemos y que tenemos la intención de que sea en la Ciudad de México. ¡Bienvenido! Y que seguramente se conmigo pasa para que nos hagan una breve presentación de lo que es el proyecto del museo. ¡Bienvenido! 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 para mí, de forma personal, es la realización de la actividad de un fan a través de más de 55 años. Pues bien, vamos a platicar un poco acerca de lo que será el Museo Universo en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien, el Museo Universo plantea varios objetivos. Entre ellos está el difundir entre la sociedad los valores que emanan de la filosofía de la organización. Como bien se ha hablado a lo largo de esta reunión, es importante hacer hincapié en la no discriminación, la inclusión, el empoderamiento, etc. Y todo esto es una filosofía que debe de ser transmitida. El certamen de Miss Universo no es simplemente un concurso de pesquisa. Es una plataforma para el empoderamiento de la mujer y un cambio en ella. Y por otro lado, obviamente que en un museo la intención es conservar, etc. los vestigios, en este caso todos relacionados con el certamen de Miss Universo. ¿Cuáles son las funciones que va a tener? Pues la decisión, la conservación, la investigación y obviamente la exhibición de artículos, trajes, coronas, fotografías. Principalmente van a ser fotografías para que la gente pueda conocer todo el proceso, toda la evolución que ha tenido el certamen de Miss Universo desde su creación en 1952 hasta 2008. Que ha vivido diferentes cambios y ha ido evolucionando día a día. Y a continuación se muestran lo que serán las principales áreas del museo. Contará con salas de exposición permanente, que siempre estarán abiertos al público. Una sala de exposiciones temporales, que se plantea que tengamos tres exposiciones temporales en el año. Una sala de proyecciones, donde se estén pasando videos, etc. de la belleza. Una tienda de venta de regalos y souvenirs, donde se puedan adquirir varios productos. Un área de venta de fotografías para que los fans puedan comprar fotografías de la Miss Universo o de las candidatas hoy concursantes que ellos prefieren de cualquier año desde 1952. Estamos contando ya las fotografías para tener el álbum completo de todas las mujeres que han participado en el certamen de la Miss Universo desde 1992 hasta la fecha. Los fans podrán adquirir sus fotografías. Y una cafetería temática, que esto es un aspecto importante. En cuanto a las áreas de exposición permanente, planteamos que sean diez. La primera de ellas, la sala uno, serían los antecedentes. ¿Cómo surgió el Centro de Concierto de la Miss Universo? ¿Cómo es que se dieron las condiciones para que, a partir de 1952, tengamos el mayor espectáculo del mundo en nuestras televisiones? Posteriormente, cada una de las, de la sala dos a la sala nueve, corresponden a cada una de las décadas. Y a cada una de las décadas las hemos bautizado con un nombre diferente. Empezaríamos, por ejemplo, con la ingenuidad de los cincuentes. ¿Por qué la ingenuidad de los cincuentes? Porque, en esos años, las jóvenes que participaban salían de los colegios y las invitaban a participar en los certámenes. No había preparación, no había las técnicas que ahora se recurren para la preparación de las mises, que se pasaría, que se practica, etcétera, etcétera. Entonces, hemos denominado a la década de los cincuentes como la ingenuidad de los cincuentes. Posteriormente, empezaron a llegar las mujeres más naturales. Por eso es que, a los años sesentas, las hemos bautizado como la naturalidad de los sesentas. En los años sesentas, vino una reivindicación de la mujer, una lucha por su posicionamiento en el ámbito internacional de la mujer. Empezaron la crítica a los concursos de belleza. Empezaron a haber problemas entre que si el concurso de belleza solamente era la mujer, etcétera. Entonces, hablamos de la rebeldía de los años sesentas. Algo que marcó el certámenes suministro fue el glamour que se dio en los años ochentas. Se cambiaron totalmente los trajes. La noche, la elegancia, las pasarelas. Las mujeres más bellas del mundo se dieron citarles de los secundarios. Las reinas de belleza de los noventa se caracterizaron porque eran las que tenían el don de la palabra. Sabían hablar, hablar discursos. De hecho, muchas de ellas participaron en la conferencia de las Naciones Unidas. Empezaron a introducirse proyectos a favor de la lucha contra el H, etcétera. Entonces, a esta década se le ha denominado el don de la palabra. Los años dos puntos fueron diversos, cambiantes. Hubo una evolución completa y en los dos mil diez, el enfoque estuvo puesto en el empoderamiento de la mujer. En esta década, estaríamos hablando de la inclusión. Es por esto que esta década se le ha denominado de esta forma. La sala diez sería la sala de las coronas. Este es un ejemplo de lo que podríamos encontrar en el museo. Por ejemplo, en 1952, la escultura, la fotografía de la Miss Universo, las fotos de las cinco finalistas. En este año, solamente fueron diez semifinalistas. Los premios especiales de ese año, solamente se dio Miss Friendship y que lo ganó una chica de Estados Unidos, de Montana. Hay que recordar que de 1952 a 1964, el certamen de Miss Universo se hacía conjuntamente con los Estados Unidos en la misma semana. Entonces, como era una sola votación para Miss Friendship, en 1952 y en 1953 ganaron concursos antes de los Estados Unidos. Se plantea que haya un atril donde esté la información sobre el concurso, donde se vean todas las fotografías de las reinas que concursaron ese año. Curiosamente, Raúl habló de Miss India. Ella es de Miss India, de 1952. Fue la primera mujer casada con una hija que participó en el certamen de Miss Universo. O sea que no es nuevo, estamos juntándonos al pasado. Puede ser otra estructura. Hay que recordar, por ejemplo, que en este año no hubo diez semifinalistas, sino que fueron veinte. Entonces, tendríamos que adaptar estas imágenes a las estructuras de los estatales. En la escena de las coronas se exhibían cada una de las diferentes coronas existentes que han portado las de Miss Universo. Hay algunas coronas, como la del 51 y la del 52, que solamente se usaron un solo año. Pero hay coronas, como la chandelier, que es la más icónica y la más representativa. Todo el mundo la conoce. Y otras coronas han tenido variaciones. Aquí están solamente el prototipo de las coronas. Hay algunas, insisto, que tienen variaciones y se podrían usar. Un detalle que hemos pensado es que haya una figura de cera de Miss Universo del año, con una corona en las manos, en actitud de coronar, para que cualquier persona pueda llegar y tomarse una fotografía, sino con una red de palabra. Es un universo del año. La sala de exposiciones temporales, pensamos que sean tres exposiciones al año, la duración de tres meses en que se cambia la exposición. Ahí podríamos hablar de trajes típicos, vestidos de noche, trajes de baño, trofeos, etc. Tenemos pensado que la primera exposición se llame I am The Very First y que sean un récords en la . Tiene el creinador allá, el mar más corto, el creinador, el creinador que es eléctrico y el creinador con mayor edad, etc. El objeto de que la gente pueda conocer estos récords. En la sala de proyección, todos los días se estarían pasando videos de los cortos de los certámenes y cada dos semanas se haya la presentación de un certamen completo. Hagamos un video para identificar qué certamen es el que quieren ver. A todos los que estamos tratando de localizar, a todos los videos, porque es difícil. Sí tengo la... Pero en los anteriores solamente tengo fragmentos, entonces la organización del mismo verso nos va a ayudar a localizar. La final de venta de artículos y subvenciones, pues aquí nos vamos a dar vuelo a los otros fans. Estamos localizando todos los programas oficiales del mismo verso para que podamos tenerlos. El área de venta de fotografías, como les decía, es importante porque se podrían llevar a casa fotografías de los mismos universo o de los grupos antestimales. Y finalmente estaría la cafetería temática. En esta cafetería, la idea es que haya menús de los años 50, menús de los años 60, menús de los años 70, así sucesivamente, identificar los principales platillos que fueron creados o que fueron importantes en cada una de las décadas y algunos podrían llevar los nombres de las dos albersos reinantes. Gracias. 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 Gracias por este increíble proyecto que sin duda alguna le dará un gran valor a la organización en general. Y que muchos de ustedes les dejaron a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer. A continuación, a conocer y conocimiento, a conocer y a conocer y siempre. La segunda de ellos es María Múcaro, vicepresidente de relaciones internacionales. A continuación presentamos a Mauricio Rocha Botello 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 Comenzaban concursos estatales dirigidos por directores estatales. Este año el probato será diferente. Realizaremos regionales en toda la República Mexicana. Próximamente les daremos detalles para esta convocatoria. Y pues finalmente, la única persona aquí que no necesita presentación, agradecerles unas palabras que nos salen a la actualidad de Miss Universo, nuestra primera grabada de Miss Universo. En la primera grabada de Miss Universo es la consulada de la salud humanitaria, Shanice Palazzo. Buenas tardes México. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Es muy importante para todos nosotros su presencia. De esta manera hacemos un pequeño lugar en donde alrededor del mundo podrán conocer esta nueva historia, esta nueva oportunidad para las mujeres alrededor del mundo que quieran formar parte de Miss Universo como una gran plataforma y sobre todo una gran humanidad. Gracias a todos por venir, por estar acá. Me siento muy feliz de estar en México. Conocer de él me ansía muchísimo. Espero realmente tener palestras remunerciables con cada uno de ustedes, al igual que el que sé que lo voy a hacer con mi familia, la organización de Miss Universo. Esta semana van a haber muchas más sorpresas que ustedes se podrán mirar. Estén siempre atentos a nuestras plataformas para que no se pierdan más detalles. Se vienen muchos cambios emocionantes para ustedes, para nosotros y por supuesto para mí. Me complace decirles que con mucho orgullo soy su Miss Universo y la misión de la nueva era de Miss Universo será impactante alrededor de la ciudad. Quiero agradecer inmensamente a él y Raúl por esta oportunidad, por este nuevo cambio esperado por tanto de ustedes y de las mujeres que han decidido que quieren formar parte de Miss Universo. Porque ser Miss Universo es hacer un sueño en su vida. La vida, yo no quiero vivir a mi vida de 180 grados, pero de 180 grados para mí. En donde ahora no solo soy el mismo coronel anónimo, soy el primer profesor de la salud mental por este proceso. En el fin, es conozcar los precios de este tema tan importante de nuestra sociedad. Porque una sociedad mentalmente sana debe ser una sociedad que garantece un entorno que es por cada uno. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y yo voy a continuar viviendo en Nueva York y estoy muy emocionada de estar aquí también. Y también podré estar de cerca lo que es mi segunda casa. ¡Venga! ¡Bravo! Se planean muchos viajes alrededor del mundo. Se planea visitar cada rincón de las mujeres. Así, llevar un mensaje y dejar el delgado que ahora con la nueva era de mis vínculos se deben visitar. Porque no solo se trata, sino que se para si no dejar un pacto social, una actuación para así generar liderazgo de las mujeres y las familias. ¡Gracias! con cada uno de ustedes. Es un año de muchas bendiciones, es un año de nuevo comienzo. Todo sucede por una razón y siempre por alguna. Con todo mi corazón quiero decirles gracias y que inicie la nueva era de Miss Universo. ¡Felic! 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 Pues ahora sí llegamos a su fin. Muchas gracias por habernos acompañado y apoyar a nuestro país. ¡Felic! 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 Bueno y vamos a tener también la presencia ahora. ¡Felic! ¡Felic! Por cielos y madres, hasta tu amor, abriendo los ojos por aquí, contigo viviré. Cuando estás lejada, sueño un horizonte falco, no hay palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí. La luna hecha para ti, siempre iluminará para mí, unir, 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 unir. Para vivir, mi negrito eres tú, para vivir los ojos por ti. Por cielos y madres, hasta tu amor, abriendo los ojos por aquí, contigo viviré. Yo he sido así, te lo odié sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer a más fronteras. Viví sin descansar a mi manera. Viví sin descansar a mi manera. Muito perdona. Jamás disculpadó que para mí fuera importante. Por ti solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cual quiera Si bien todo ello fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, tal vez gané Puedo seguir hasta el final I need my way Quizás También tú de También tú de Tienes